Otto Benjamín de la Rocha Loco Autoridades de la UNAM Managua otorgaron este martes el doctorado honoris causa en educación al reconocido artista nicaragüense Otto Benjamín de la Rocha, a su esposa la actriz Georgina Valdivia y a la cantautora Normelena Gadea Medalla de doctora honoris causa en educación procede a la entrega del título de doctora honoris causa en educación a Norma Elena Gadea Aviles Por esas trayectorias que tienen ellos, que son ciudadanos nicaragüenses distinguidos, reconocidos dentro y fuera del país y por ese amor a su patria Por ser ejemplo, la universidad a través de nuestra rectora, doña Ramona Rodríguez Pérez, decidió el consejo universitario otorgarle estos títulos honoríficos Cerrando el año, reconociendo los talentos, reconociendo ese aporte, reconociendo a estas personalidades, a estos artistas porque además ellos nos prestigian a nosotros porque al darles el título de la más alta distinción ellos pasan a ser parte de nuestro cuerpo académico y científico y ya contamos pues con personas de este nivel en nuestra UNAM Manau Y él quiere saber todo de ella, para tirársele al ruedo pues Pero parala loco, parala, ubicate, bájate de palo de mamón loco Pero es la verdad No da hermano, no hombre, no esté molestando El reconocimiento se produjo por la contribución que han brindado estos tres artistas nicaragüenses a la cultura y a la educación Pues sorprendido, pues asustado porque yo nunca pensé que la UNAM de Managua o la UNAM de León Pusieran sus ojos sobre mi persona, pues sobre mi humilde trabajo Porque yo soy un artesano del canto nacional Artesano del arte en Nicaragua Bueno pues, si la UNAM cree que yo valgo, pues bienvenido esta distinción Yo me siento bien agradecida, fíjate porque realmente, bueno yo en lo particular, verdad Los reconocimientos generalmente se los dan a personas que han dado mucho, mucho, mucho Hasta hace poco le digo a Otto, ay Dios mío, yo creo que al fin hice un currículum y me miré que era bastante Pues entonces, me siento agradecida con Dios primero y con la universidad por supuesto, porque nos tomó en cuenta En la vida de los dos todo será felicidad No, 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 te digo adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Con más de 40 años de oficio en la música nicaragüense Norma Elena Gadea es una de las voces más reconocidas de Nicaragua Aprovechó esta ocasión para brindar un consejo especial a la nueva generación de artistas nacionales Esto es lindo y esto hay que hacerlo más seguido Con gente que todavía está con la conciencia suficiente como para disfrutar en el fondo de su corazón Tal vez la conclusión de una vida de trabajo y de una vida de empeño y de amor por este país ¿Cuál es su mensaje para futuras generaciones de artistas? Que luchen por sus sueños, que luchen con la energía, con la fuerza de su juventud Que crean, que crean profundamente en lo que están haciendo Que tracen metas en su vida, que formen arquetipos sólidos Para que realmente sean personas de bien a la sociedad Y sean gente feliz Tenemos obligación de ser felices y tenemos todo para ser felices El solemne evento tuvo lugar en el histórico auditorio Carlos Martínez Rivas En donde asistieron miembros del consejo universitario Reconocidos artistas nacionales, familiares de los homenajeados y gran parte de la comunidad universitaria Para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón